Buenas y que tal a todos, y sean bienvenidos a la segunda parte de Ender Lilies, en el cual, en el video anterior, derrotamos a la guardiana Sigrid y ahora nos acompaña. Descubrimos que el nombre de la doncella blanca es Lili y varias cosas han estado pasando, ok, a ver si me acuerdo como era esto, con este esquivo, cambio, con este, ya vale, sí, con ese hago el poder ese, vale. Aquí era donde habíamos peleado, aquí está, de hecho, la guardiana Sigrid, y avancemos a ver qué más nos depara. Templo Blanco. ¿Estás bien? No te sobreesfuerces, mejor descansemos un poco, había guardado justo al frente. Descansar. Ok, vamos al tiro. Y avancemos... Algo aquí. No. Vale. El diluvio mortal trae la impureza consigo. Para cuando llegué, este lugar ya se encontraba así de devastado. El diluvio convirtió a todos en impuros o murieron a mano de estos. Comparto lazos antiguos con las doncellas. Aunque ella no pueda liderar el camino con esta forma, seré la espada que repela a tus enemigos. Te noto algo extrañada. ¿Te parezco a alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia? Eh... Vale, vámonos. Sin comentarios. Eh, puedo avanzar. Sí. ¿Un caballo? ¿Has visto a esta criatura antes? Parece que ha perdido la conciencia antes de caer en la locura. Hay algo, hay algo que brilla. No parece hostil, pero no te acerques demasiado. Claro. Carta de Groa. Estimado Vale. Durante años habéis ofrecido espléndido servicio como cochero de la doncella blanca y sus guardianas. Incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente. Tengo por seguro que vuestro hijo será algún día un cochero tan extraordinario como vos. Si algún día visitáis la iglesia, no dudéis en venir a verme. Que la luz blanca os bendiga. Groa, guardiana líder. Ok. Interesante. Hay un amigo. Vale. Se escucha un poco bajo quizás. ¿Está bien ahí o demasiado fuerte? No sé. Ahí lo comprimiento. De veras que tengo lo de salto ahora. Me había olvidado. Cuidado. Apancemos. Cuidado. Me equivoqué motor. Ok. Eh... Arriba. Arriba. No hay nada acá. No hay nada. Ok. Puedo hacer eso en el aire. En el aire. Vamos. Flores rojas y blancas. Las flores... Las flores mágicas que verás por el camino ayudarán a Lili en su viaje. Las flores rojas. Recoge... Recoger estas flores impuras restaurará el límite de uso de tus habilidades. Flores blancas. Recoge estas flores de magia protectora. Restaurará el número de oraciones sanadoras. Ok. O sea, puedo ocupar una ahora y... Sí. Recupero. Ok. Maldición. Aquí ve. Y de nuevo. Recupero. Vamos por arriba. A ver qué hay. Vamos. Ah, ya que hay una. Sí. Recuperé 13. Vale. Ah, esto... Ha subido el nivel. Ok. Pensé que había pasado por ahora, pero... Cuidado con este. Vamos. Avancemos. Hay un arquero ahora. Cuidado. Cuidado. Ok. Corre. Cuidado. Espera. Cuidado. Ok. Lo tengo. Vale. A ver... Si no hay problemas... Otro... De estos. Ok. Recuperemos... Un poco de... Habilidades. ¿Habrá algo acá arriba? No. Recuperemos. Ok. Abajo no hay nada acá. No. Ok. 6... Vale. Aquí está. No. Vale. Y ahí puedo recuperar la oración. Cuidado. Eso fue. Ok. Mal. Hacemos. Vale. Cuidado Bastante Difícil de Ver el tiempo de eso Salta Gira Gira Vamos Ok Pero como lo hacemos Cuidado Corremos antes de morir Ok Está bien ahora Pasemos Joven de la villa Cuidado 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 Ok Ayúdame Duele tanto Purificar Ah va a ser un acompañante Joven de la villa Lanzas Un monstruo que salta en trayectoria de arco Y al tocar el suelo dispersa un ataque que afecta a los enemigos adyacentes Este aldeano perdió a su madre en mitad del caos del diluvio Quiso ayudar al templo blanco pero no mostró capacidad suficiente para ello Pobrecito Ok todavía no lo puedo ocupar así que Tengo que ir por la derecha Así que por el momento va a estar ahí Es bastante difícil de verse Ahí había un Había algo allá Había algo por acá Aquí Ok Tal parece que voy a necesitar algo con un ataque Hacia abajo No sé Después Cuando nos digan Algo Cuando nos den una habilidad Parecida a esa Aprender aquí Avancemos Otra banca Aguarda Parece que algo se aproxima Caballito Nos habrá estado siguiendo No parece tener conciencia propia Pero le trae ese amuleto que llevas Le atrae Tal vez solía servir alguna doncilla blanca Parece que quiere ayudarnos Las doncillas blancas debéis de ser muy especiales Oh Qué lindo Vamos a descansar Has desbloqueado Tu capacidad de viaje rápido Con el viaje rápido puedes ir a un punto de cancel Que ya hayas accedido anteriormente Ok Veamos este aquí Vieja rápido Ah Vale Ya Eso es bastante bueno No tengo nada más No Por el momento no Ah Voy a guardar Guardar Hacia guardada Ok Avancemos Leer La fe de la doncella blanca 2 Los caballeros lucharon contra los impuros Para proteger el país El país Pero Sin importar cuántos derrotasen Estos seguían levantándose Una muchacha con vestiduras blancas Y caballos dorados Consiguió proteger el reino del ataque de los impuros Sus rezos Sus rezos los purificaron Y detuvieron su avance La gente Testigo de sus poderes divinos La llamaron doncella blanca Hay dos caminos Arriba y abajo Vamos por arriba Primero Después volvere Igual me pegó Muere Cuidado A ver cómo Ah, ataca así Cuidado La derrota Casi Subida de nivel Ok A uno de los Ok Aparecemos Y Recuperamos vida Ahí está Vale Y sigamos adelante Parece que esto solía ser una tea ¿Qué es eso? Ok Claro Ok Abramos las cajas A ver si notaba algo Malo Que hacemos Cuidado perro Misión Hay algo ahí arriba Llego allá Y puedo subirme algo aquí No puedo llegar ahí Todavía no puedo llegar ahí A ver si A ver si puedo subirme algo Vamos Ok Ok Vamos 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 3 Si ataques Vale Aquí había algo Alimento de amuleto Vitalidad máxima Más 5 Ok, vamos Cuidado Ok Bueno, ahí está Uno más Podré llegar de acá Pareciera que pueda Llegar Avancemos después Seguramente en algún momento podré Volver acá Bien Aquí hemos Cuidado Vale Avancemos Y Siempre me terminan golpeando eso Lo Lo arqueo No hay nada acá abajo Hay una bajada aquí Ok, bajé Cómo se diferencia la música cuando está En un lado y en el otro Esa joven, la guardiana Lo cancelé Sedimento impuro Por 10 Permite mejorar habilidades Retos obtenidos Tal purificar a un impuro El sufrimiento allí estancado Emite una luz tenue Permite mejorar habilidades De los puntos de descanso Oh Interesante No puedo pasar Por acá No, no puedo No puedo bajar Puedo nadar Pero puedo flotar Normal Puedo bajar Ok Vamos Ok, ahí subí Vamos Ok Ok Vamos Hay algo ahí arriba No llego tampoco En algún momento Podré llegar Tal vez Eh Puedo bajarlo Vamos Ok Se podrá ir por arriba Pero bajemos por acá Quedamos Ok Nada acá Eh Puedo avanzar por acá Sí Tal parece que sí Ok Algo por acá No pareciera No sé No hay nada No Nada Por el momento Se me quedó algo atrás Porque está Quedó azul En el mapa Eso quiere decir Que no Quedó algo Pero debe ser Seguramente Es el lugar donde no he llegado Cuidado Se me olvida que el cooldown Es un poco largo Que no puedo Pasar por ahí No ¿Qué es Eso? Ok Vale Vale Tienen knockout Tienen Cuidado No ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Recupera vitalidad Recupera vitalidad Toma Ok Que era Que pesado ese Enemigo O por acá Aquí hay otra de estas cosas De alguna forma Voy a tener que Poder bajar En algún punto Hay algo aquí Ok Abramos la puerta ¿Hay algo aquí? Sí Vale De nuevo No Ok ¿Hay algo por acá? ¿Abajo? Sí Ahí Llueve, llueve Todo se ha derretido Elemento oscuro De nuevo Ok Supongo que tendríamos que ir Por la derecha De nuevo Por abajo No podía Vamos 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 Ok Son bastante Fíciles Estos ¿Puedo subir? Sí se puede Algo aquí Voy a dar Cuidado Con eso Es suficiente Su nivel Voy a llegar allá Cuidado Con esa A B Puedo Pasar Sí Creo que la barra amarilla Es como una barra De 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 Stone Para que los enemigos Los enemigos Queden Atontados Por decirlo De alguna manera Sí Aquí hay otra Hay un cofre Allá arriba Ok De vuelta Vamos No lo había visto Vamos No llegué Habrá que buscar Bien Estos lugares Porque de repente Habrán Cosas así Vamos Ok Caja musical Caja musical Rota Reduce ligeramente El daño recibido Bastante bueno Esta caja musical Se rompió en batalla Pero sigue produciendo Una melodía interrumpida Una nana tradicional Antigua De Finisterra Que dice así Mi querida hija Nos veremos En los sueños Bastante bueno Este objeto Vamos Ok Allí hay una cabaña Vayamos a descansar Descansemos Tienes Al menos Una habilidad Que puede mejorar Puedes mejorar Mejorarla En cualquier Punto de descanso Equipar Me cuesta Dos Esta aumenta Ligeramente Tu vitalidad Máxima Y creo que Es bastante bueno Lo dejaré Por ahora Lo dejaré de lado Mejorar habilidad Almas antiguas No tengo Sedimentos impuros Voy a mejorar Este Me parece Bueno Poder oculto El número de ataque Ha aumentado Este no lo estoy Ocupando mucho Por ahora Así que lo dejaré Así por ahora Y vamos a hacer Y vamos a hacer un viaje Rápido A la encrucijada A ver si es que Puedo Ir por abajo Como estaba Este camino Ok Vamos a ver si es que Hay algo Por acá abajo Algún objeto O algo No pareciera Por ahora Estamos en un profundo bosque Está bastante sumergido ¿Qué es eso? Cuidado Son bastante duros Los enemigos Ok Vale Cuidado Vamos Ok 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 No ¿Cómo te acabe? Sí Ok Vamos lento No No puede No puede Reventar Arriba Cuidado Vamos Ok Voy a arrasar Puedo bajar aquí Hay algo No hay nada Por eso vamos Otro más de estos Ok Avancemos No puedo derrotar A la terriba todavía No hay nada No puedo bajar Vamos Algo se me quedó En ese espacio No sé qué Bosque de las brujas Vamos Cuidado Avancemos No sé si tengo que venir Por acá primero O después Vamos a ir por abajo Después A ver Que nos encontramos Por arriba Primero Ok Vamos por arriba ¿Qué es eso? Ah Uno de estos Ok No No puedo Eh Ok No 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 Cuidado 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 ¿Qué es eso? Ok Voy a tener que Volver Cuidado Cuidado Sube 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 Ok Por aquí No puedo ir Todavía Pareciera ser Que pueda venir Por aquí Todavía Necesitaré Alguna habilidad Especial Tal vez Voy a ir Por el inicio Para no perderme Nada A ver Si es que Encontramos Algo Por acá Por acá Cuidado Esa Había algo Todavía Tengo tanto Que hacer Sedimento Impuro Para mejorar Habilidades Ok Eso era Lo único Que había En este Lugar Ok Cuidado Vamos Por abajo A ver Si podemos Eh Estoy de nivel Bien Ok Aquí Hay Una de estas Flores Luego Por abajo Enemigos Cuidado Cuidado Esta Tira Como una Un 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 Veneno Ok Algo por acá Por acá Se ha avanzado Ok Cuidado Ok Cuidado 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 Avancemos Ok Cuidado Voy a Reciar Una vez Y voy a Tomar La flor Parece que Este lugar Todavía No es El óptimo Para avanzar Parece que Bueno estoy Bajo Niguel Para este Lugar Así que Cuando encuentre Un lugar De descanso Volveré Por el otro Camino Pero a lo Mejor Vamos 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 Puedo Avanzar Por acá Todavía No Si Cuidado 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 Te fuiste Para abajo Y moriste Ok Ok Lo único Que he estado Diciendo Cuidado Cuidado Algo Se me Debería Quedar Debajo Del agua Seguramente Hay algo Esta flor No es familiar Voy a descansar Pero Voy a ir A la cabaña En ruinas Primero Me parece que Este lugar Aún no estoy preparado Para venir por aquí Y voy a leer esto Que se me había olvidado Textos Notas Sobre el camino justo Fue después De que aparecieran Los impuros En Finisterra Cuando la fe Del camino justo Y otros Y otros Numerosos Credos Perdieron Acólito A una velocidad Vertiginosa La gente Habría depositado Sus esperanzas En la doncella Blanca Expandiendo así La llamada fe De la doncella Blanca Voy a dejar Este video hasta acá No avance mucho Pero No quiero hacer Los videos Tan largos Así que Voy a guardar Y Dejaré Este video hasta acá Espero que les haya gustado Sé que no avance mucho Perdón por eso Pero Haré más videos Para seguir adelante Así que Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Adiós Gracias por ver